¿Qué es el delito de tráfico, fabricación o porte de estudios pacientes? ¿Qué es el delito de tráfico, fabricación o porte de estudios pacientes? Si no tienen uno de confianza, el Estado les proveerá a uno. ¿Entendieron sus derechos que tiene como persona cartón? ¿Qué es el delito de tráfico, fabricación o porte de estudios pacientes? ¿Qué es el de tráfico, fabricación o porte de estudios pacientes? la sustancia con hoja estallido y semillas similares a la marina